El Ministerio de Trabajo sanciona por faltas graves a empresa donde trabajaba Paula Santana. El Ministerio de Trabajo informó que sancionó a la empresa Oscar Caribe LLC, Interger Holding, por faltas graves y muy graves en seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo al artículo 6.11 del Reglamento 522-06 y el artículo 720 del Código de Trabajo, mediante el acta de infracción número 64-63 de fecha 28 de febrero de este año que corre tras la muerte de Paula Santana Escalante. Desde el pasado 26 de febrero la institución realizó visitas en todos los turnos de trabajo de la empresa que opera en la zona franca de las Américas, entrevistando a los compañeros de turno de la joven y al personal administrativo. Recordamos que el cuerpo de la joven Paula Santana Escalante fue encontrado el pasado 21 de febrero. De acuerdo con las indagatorias, supuestamente fue violada y estrangulada por sus agresores, quienes la lanzaron a la alcantarilla o a las alcantarillas. Esa es la información que tenemos. Mis amigos, vamos a ver la pregunta del día. Bueno, ahí están las imágenes. Es una jovencita, está hecha muy joven. Noticia muy lamentable. Vamos a la pregunta. ¿Considera usted que denuncias por acoso laboral en empresas públicas y privadas reciben el seguimiento requerido? Bueno, esa es la pregunta, ganó el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Ahí está. Bien, y continuamos con el programa. Saludamos a Carolina Medina, que está con nosotros hoy, vestida de verde fosforescente. Buenos días equipo, buenos días azul, buenos días amados José Rosa, buenos días Yerlán y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Muy bien, continuamos entonces. Adelante Carolina Medina, precisamente. Sí, desgarradora podría ser una palabra adecuada para esta tragedia. Una tragedia que nos apena muchísimo ver cómo se va la vida o cómo se pierde la vida de una joven que trabajaba para pagar sus estudios, una familia de escasos recursos, una joven con aspiraciones, de hecho tenía pautado qué quería hacer en la vida, quería ser azafata. Lo triste y lamentable de esto es que son hechos que no siempre llegan a ese mal final o a ese triste, difícil y lamentable final. Es que, si bien es cierto que no en todos los casos se llega ahí, muchos sabemos lo que pasa en algunas zonas francas del país. El nivel de control que se supone que debe de haber y de supervisión en las instituciones cuando hay denuncias, cuando se sabe o se entiende que hay aspectos que no son los adecuados en el entorno o en el área de trabajo. Se tiene la información de que esta joven había estado denunciando un acoso según la madre de la niña. De la joven, 23 años. O sea, ya se sabía o se entendía lo que estaba pasando, pero desde recursos humanos de esa empresa que está ubicada en zona franca, no tomaron ninguna medidas. Pero nosotros sabemos también... Era vestir la empresa. No sé de qué renglón era. Pero nosotros sabemos que no solo es la explotación laboral, es todas estas cosas que se viven ahí dentro. Y según información que veíamos más adelante, Este acuerdo que se da entre el empleado y la empresa de confidencialidad, de no decir a nivel empresarial y propiamente de lo que se hace en el trabajo es válido. Ahora, cuando hay situaciones que afectan la integridad, la seguridad y esto que tiene que ver con la explotación laboral, y esto es al Ministerio de Trabajo, eso no es confidencial. Pero mira, hasta en el secreto de la confesión, el Código Procesal Penal prevé, en la parte que tiene que ver con la investigación, que si hay información dentro de esa confesión de algún crimen, ese acertudo está obligado a dar. Por eso es que yo digo, por eso es que yo digo, que el Código Procesal Penal hizo del fiscal el hombre más poderoso de la nación, lo único que no se ha sabido es ejercer ese poder. Mire muchachos, entonces partiendo de la información básica, porque todavía se está en un proceso de investigación, partiendo de la información básica y de lo que ofrece la Policía Nacional, de lo que dicen los familiares y algunos empleados que de manera oculta y discreta han brindado información por miedo a cancelación. Señores, es muy terrible lo que pasa en esos centros, en esos centros de trabajo. Con la mirada desprevenida o de ignorante, de que no saben las cosas, de que ignoran lo que sucede, de las instituciones que están para garantizar la seguridad del trabajo. Señores, las reglamentaciones laborales en la República Dominicana son muy claras. Y la protección, la seguridad y la no explotación laboral son aspectos fundamentales en nuestro país. Y se le hace caso omiso en algunas áreas de labor en la República Dominicana. Ustedes saben lo que es dos individuos, que si ella tenía ese nivel de vulnerabilidad en esa empresa, dejarla en una de las zonas, según las declaraciones de la madre, en las horas y en las zonas donde ella podría estar o más alejada del grupo, más distanciada, más vulnerable en lo que tiene que ver estando con menos personas. Supuestamente esto fue dentro que aconteció. Lo que le hicieron, según la Policía Nacional, estrangulada, no con una pistola, estrangularon con sus manos. Es un acto totalmente sádico. Violada. Y supuestamente, pues, luego la sacan. O sea, ¿qué nivel de maldad? Y la lanzan a una alcantarilla. Pueden tener dos individuos, siquiera uno, dos individuos, dos hombres, agarrar a una jovencita de 23 años, delgadita, y hacerle todo eso. Bien. Cómo no, gracias Carolina. Saludo a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días, Julio, Yerjan, Carolina y Amado. Buen día. Buenos días, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desembolizar en él. Que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Bien, adelante con el tema. Muy bueno. ¿Qué puede albergar una mente de esa naturaleza, con esas características? Son dignos de estudiar. Son dignos de estudiar. El Estado debe tomarlo como pieza de laboratorio a los dos. Porque de venir, de interesarle a una joven, de piropiarla de lo demás y esta joven advertir en más de una ocasión a sus superiores del acoso que venía sufriendo. que al parecer se tienen las pruebas. Pero no hubo la inteligencia para frenar eso y llegar a estos niveles. Eso le abre la brecha para una demanda en la compañía. De hecho, de hecho, ya está sometida, como por lo que veo, dice aquí, Ministerio de Trabajo, sanciona por faltas graves empresas donde trabajaba. Tanto el reglamento 522 establece que el Ministerio de Trabajo es el órgano oficial del Estado quien vigila, regula y establece las políticas laborales. Y que dentro de las faltas graves y muy graves está la de proteger la vida de los empleados como obligación la empresa. La empresa. Es decir, que no solamente establece con claridad el 520 del Código Laboral, lo que establece como obligación de un empleador frente a sus empleados, los cuales le garantiza la vida, lo dice claramente, al no establecer mecanismo de prevención de daños, perjuicios y la vida, esta empresa por el Ministerio de Trabajo está siendo sancionada. Y lo bueno de esto es que el propio código, no recuerdo el numeral, no sé si es el 2 o el 3, establece entonces persecución penal para el gerente de la empresa. Se le cae el caso. ¿Eh? Se le cae el caso. No, es que lo establece... Si se ponen a inventar. No, no, es que lo establece el código. No importa. Está bien, pero que el Ministerio Público ya... Constitucionalmente hay una norma que puede chocar con... No, es que las obligaciones están... Recuérdate que las empresas son inanimadas. La responsabilidad de la gerencia está plasmada en el código. Entonces, no he escuchado que hayan establecido ningún tipo de alzada frente a la inconstitucionalidad de ese artículo. Es el código. Yo no lo tengo a mano, pero sé que... ¿Qué obliga a gerentes a esos daños y perjuicios? Luego que se establece la negligencia y la falta de protección a la vida... Eso sí. ...de la persona. Es eso. Eso sí. Ah, bueno, eso sí. Pero penalmente no. Bueno, señores, gracias, Francis. Vamos a continuar con Jerry, ya en la antigua. Adelante. Miren, aquí hay varios factores. Primero, el factor de la necesidad de la joven de trabajar en un ambiente hostil. Debemos comenzar por ahí. Si es cierto que la joven estaba denunciando, que la estaban acosando, y ella se vio la necesidad de seguir trabajando ahí, en un ambiente hostil, tenía mucha necesidad. Hay que ver la casita de la mamá. Bueno, que tenía mucha necesidad. Parte de la negación de los derechos fundamentales, que usted tiene que a veces aguantar muchísimas vainas de a veces propietarios de empresas, supervisores, gente que anda aburridísimo, que parece que tiene la vida frustrada y entonces la descargan en los colaboradores, en los empleados. Cosas así. Y entonces... Hasta profesores como estudiantes. Profesores, sí, profesores que a veces van y descargan toda su rabia y toda su frustración con los estudiantes y quieren, muchos profesores también quieren obligar a los estudiantes, especialmente a las hembras, a que le concedan favores sexuales para ellos poder pasar en la materia, porque si no le trancan el juego. Son de las cosas que suceden en la República Dominicana y por eso es que en mi caso, yo siempre he hablado del funcionalismo, de la función que debe desempeñar cada quien en la función que está, pero además de eso, de que el Estado debe ser omnisciente, como Dios, que según dicen, lo ve todo y lo escucha todo. Así debe ser el Estado. El Estado tiene que verlo todo, tiene que saberlo todo. Y cosas así no pasan porque también hay una carga aquí que debió pasársela a la familia. Si la mamá sabía que su hija estaba poniendo una denuncia en la propia empresa, también debió poner esa información en manos de la fiscalía. Mire, mi hija está siendo acosada por un individuo en su empresa, porque ciertamente la empresa tiene unos niveles de responsabilidad, pero también la víctima no puede ayudar al victimario y en este caso lo ayudaron. Me van a excusar la familia, lo ayudaron. No denunciándolo a la autoridad. Por eso existe la disciplina que se llama victimología, que estudia cuál fue el comportamiento de la víctima en el proceso del hecho que ocurrió en su propia contra. Y entonces aquí, esa víctima, además de que estaba en posición de vulnerabilidad, también facilitó el proceso, no denunciándolo. Porque si le ponen una denuncia, lo citan de una vez, la fiscalía no juega con eso, de una vez lo citan y lo ponen en alerta. Qué obsesión, ¿eh? Incluso le hacen una advertencia a la empresa y una orden de protección y todo eso. Y ahora la pena fuera más alta. Entonces, todo eso tenemos que valorar. Pero también, poniéndome ahora del otro lado, para ser objetivo, los imputados que ya son culpables para la sociedad. Escuchaba Carolina ahorita decir, ellos dos, como un hecho afirmativo, y quizá corregirle, que quizá no sean ellos dos. Pudieran ser otros dos o pudiera ser uno o pudiera ser ninguno de los dos. No, y se habla uno de los abogados que dice que, de los dos imputados, que según esos abogados, posiblemente se esté encubriendo a alguien de mucho más nivel o de más poder dentro de la empresa. Entonces, fíjense ustedes cómo ya la sociedad dice, son ellos dos, porque la policía y el Ministerio Público, de manera irresponsable, presentan a esta gente. Cuando la ley se lo prohíbe. Hay uno que dice que fue quien lo encontró. Si uno de ellos supuestamente fue quien encontró el cuerpo, y ese también se lo llevaron. Yo no sé si participó, porque suele pasar, que el que comete el hecho es el primero que aparece buscando. Suele pasar, no estoy diciendo que es el caso. Pero, pero, presentar a una persona en un hecho tan grave como este, de manera pública, no es correcto. La ley lo prohíbe. Y usted dirá, tú estás defendiendo a los supuestos delincuentes. No, yo estoy defendiendo la ley. Y la ley prohíbe que a una persona se le presente, en esta fase del proceso, se le presente de manera pública. Esos niños se lo pueden matar ahorita en la cárcel. Y resolvieron el caso. Y entonces resolvieron el caso, y resulta que después eran inocentes. Ahí sí es grave. Y tenemos muchísimos casos aquí en San Francisco, que lo podemos demostrar, de gente que lo presentaron en un medio de comunicación, como es el caso de la joven Karina, del cercado, que la acusaron de violar, de supuestamente agresión sexual de una menor, como de cuatro años. Y para todo el pueblo, ella era una agresora sexual. Vayan a buscar la sentencia, que nadie la busca, la sentencia. Descargada, inocente. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese es el sistema que hemos ido reproduciendo, un sistema de venganza. Que yo creo que ella es inocente, por todas las características. Bueno. Muy bien, gracias. Ojalá y cambiemos. Yerlán Fulvio, adelante. Bueno, miren, los familiares de la joven, fallecida, ultimada, dicen que ellos también están confundidos, que quieren que se aclare el caso. Y los familiares de los jóvenes apresados dicen que esos muchachos, esos jóvenes son inocentes, que busquen más para arriba. Es el segundo intento que hace la fiscalía para lograr iniciar el proceso. Hay familias que tienen miedo de ir a la fiscalía. Hay familias con niveles de educación también un poquito limitados. Y hay también que le tienen temor a estarse involucrando en esas cosas. Y esta era una muchachita, jovencita, estudiante, que prácticamente se estaba abriendo su vida sola, trabajando duras horas. Son de esas muestras de esfuerzo muy valiosas. Y en esos lugares, señores, en esos lugares que la mayoría son grandes cantidades de mujeres que trabajan en zona franca, ahí se puede ver de todo. En una fábrica puede haber mil personas. Se puede ver de todo. Yo invito a la DNCD, al DICRIN, a todos esos organismos que hay, que como hacen revisiones en la cárcel, también lo hagan en la zona franca, a ver qué encuentran. Ahí se encuentra. A ver qué encuentran. Que la hagan. Y también invito al Ministerio de Trabajo a mantener una oficina permanente en cada lugar de esos, que no cuesta gran cosa. Para estar apiñado en un ministerio allá arriba, es mejor que hayan representantes. No, hombre, escúchame, Fulio, se corrompen. Desde que están en el entorno, la empresa lo corrompe. Pero que haya alguna rotación de personal, porque, señores, señores, ahí se dan muchos abusos. Una respuesta interesante, Fulio, acaba tú de hacer. Cuando salen casos, cuando salen casos, hay que ver la gran cantidad de casos que hay soterrados, que hay abajo, dándose ahí. Amado. Con este sadismo, con esta maldad que existe. Sobre todo hacia las áreas más vulnerables, en este caso, a la mujer que anda trabajando. Hay que poner más atención a estos casos y ojalá que este caso pueda llegar a las últimas consecuencias. Porque lo que se está diciendo en el supuesto es que hay más involucrados arriba y que posiblemente lo que hayan presentado no son lo que son. Bien, miren, nosotros estamos lucubrando, en realidad, pues no tenemos la información de los acontecimientos que se produjeron post-evento, ¿no? Post-muerte y esas cosas. Ni tampoco tenemos claro los pre. Lo cierto es que el Ministerio Público que nosotros tenemos necesita varias cosas. Una de ellas es dedicarle más tiempo a la investigación. Y eso se logra, en cierto modo, tratando de salir de la gran cantidad de expedientes que manejan los Ministerios Públicos. Es decir, salidas alternas. El Ministerio Público tiene que llegar a un nivel en que la vagatela, el caso de, ya en la antigua, que le robaron un maquito, que era la flota de su trabajo. Por ejemplo, un teléfono, eso es vagatela. Para él es lo más importante, porque era su teléfono y se lo robaron. Pero para el sistema, que es donde yo me centro, no es importante. Es un robo, pero no es importante. Ahora, eso sí es importante. Y le voy a decir una cosa. Si esos muchachos son culpables realmente de lo que pasó, un error que se cometa en la investigación sale hasta en la Suprema, en el momento del recurso de casación. Porque la investigación es básica, básica. Si usted se equivocó en la investigación, si usted se equivocó en la teoría del caso, si usted se equivocó y por robo puso abuso de confianza, ese individuo va para la calle sí o sí. Hasta en la Suprema va para la calle sí o sí. Aquí tú puedes encontrar con el Ministerio Público, jueces complacientes, amigos, que por lo menos digan, bueno, pero está bien de que está equivocado. Vamos a condenarlo, aunque sea a la pena mínima. Pero allá arriba sale. Y llegará un momento, que yo pienso que eso tiene que llegar en algún momento para ver si el Ministerio Público se ajusta un poco y se asusta un poco en ese sentido. Y es que pueden demandarlo. Pero no a la institución, no a la Procuraduría, al fiscal que manejó el caso de manera personal y directa. Cuando eso pase, entonces comenzarán a ser más conscientes de que tienen una obligación cierta, clara, y entonces proceder a ser más cautelosos. Un día se fue cenaba, dice un amigo. Sí, esos son casos. Hay que hacerlo. Bueno, esos son casos perfectos, extraordinarios para la criminología clínica. La criminología clínica es una visión criminológica que trabaja el caso a caso, como si fuera un enfermo. Usted llega a una clínica por emergencia, lo internan por una dolencia de salud, y el médico o el equipo de médico que está con usted va a manejar el caso suyo, no en términos generales, sino específicos. Y eso es lo que plantea la criminología clínica. Y lo que dicen los criminólogos abanderados de esa teoría es que lo que se logra o lo que se intenta lograr con la criminología clínica es determinar el momento del paso al acto para evitarlo. Es decir, este caso está en una situación en la cual se va a producir el hecho y como se va a producir hay que evitar que se produzca. Es una criminología preventiva, pero también es una criminología reactiva cuando ya el caso se ha dado, pero ya eso ayuda más a la investigación que a otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que debe o cómo debe manejarse este asunto desde el punto de vista de la autoridad? Ser cauteloso para evitar que la sanción llegue a donde debe llegar y en la magnitud que debe llegar. Porque la verdad que uno ve muchas cosas. Yo le digo la verdad, tenemos 20 años con este código. Ahora lo cumple en septiembre de este año, cumple 20 años de estar en ejecución. Óyeme, y no hemos aprendido, no hemos aprendido ni la condición que tiene el Ministerio Público de Director Funcional de la Investigación. No hemos aprendido eso. No hemos aprendido a que cuando se abre una investigación debe llevarse un libro. Yo le preguntaría a mis amigos fiscales, ¿tienen libros aquí en la fiscalía para aperturar un caso? Suponíamos que el Ministerio Público, ya sea por condición de información que le llega de orden público, se convierte en investigador. Pero aquí los denunciantes tienen que llevarle pruebas al Ministerio Público. Sí. Eso es lo más grave que tú puedas encontrar, que se supone que era el logro del propio código. Y usted tiene pruebas, le preguntan, a gente que ni siquiera sabe lo que es una prueba. Oye, yo veo gente que está parada, gente varada ahí en el Palacio de Justicia. No, que vine porque ya yo le traje la prueba. Y eres tú que tiene que traer la prueba. Dice el código que es el Ministerio Público que tiene que salir a recolectarla. Pero no solamente eso, la prueba tiene que llegar al tribunal incólume. Es decir, la prueba se obtiene, se recoge, mediante un mecanismo establecido en la ley. Que si se rompe, la prueba no sirve aunque sea cierta. Una pregunta, porque luego es que Fulvio haga el comentario. Señora, es que tenemos limitaciones enormes. Por ejemplo, en los organismos de investigación que tienen que ser soporte... ¿Usted refiere, materiales o intelectuales? Intelectuales y materiales. Ok. Ambas cosas. Ok. Que tienen que ser soporte de la administración de la justicia. Apenas tiene capacidad para 3 millones de habitantes. Ya tú puedes ver. Hablar de 10 millones de habitantes. Yo pienso que nosotros tenemos que sacudirnos de Miriam Germán pronto. Porque... Es que no es el tema. No, no, no. Sí, claro que sí. Ella por sí sola. No, 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 no es eso. Es el conjunto total. No, no, no es eso. Un problema de sistema. No, 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 no es eso. Total. No, no es eso. Mira, mira. Aquí tiene que haber organismos de investigación. Tenemos que sacudirnos de ella. ¿Sabe por qué? Porque ella es una figura única y exclusivamente para el Ministerio Público. Vamos a usarla como una decisión. Ella no ha hecho su trabajo. Fíjalo como una decisión. Ella no ha visitado en cuatro años una sola fiscalía. Ustedes han visto cómo se levantan las escenas del crimen aquí. Yo no sé cómo es que logran probar los casos. Todo. Óigame. Y quizá hay gente que dice que uno es romántico, pero es que aún no lo enseñaron a cómo se levanta una escena del crimen. Y tú a los policías tomando la cosa con la mano normal. Yerjan. La gente caminándole en el freno. Yerjan. Pero no le dan los guajos. El sistema de investigación tiene que estar ahí de gemelo de la justicia, al servicio de la justicia. Tiene que tener un departamento con capacidad. Hay tantos casos. Así como hay 15 mil presos reos que no han sido llevados al estrado, ¿verdad? Así también hay miles y miles y miles de casos que están ahí por falta de investigación. Claro, ¿no? Y también por falta de personales. Pero es que si el presidente Luis Abinabel por un aborto de la naturaleza va y gana. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya dijo que va a ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! Y Abelito, entonces se va solo para pedir más rápido. Miren, si el presidente de la República ya de manera seria obtiene la reelección que está metido en la línea de adentro, yo pienso que sus amigos, abogados, gente del sistema, debieran de aconsejarlo bien en quién elegir. Porque se necesita un procurador diligente, capaz, capaz de dirigir el Ministerio Público, que no lo está haciendo. No, la gente quería popular. Y que hemos perdido cuatro años, señores. El Ministerio Público ha retrocedido cuatro años con Miriam Germán. Bueno, y es mucho decir. Ha sido la peor procuradora que hemos tenido en los últimos tiempos. Lamentablemente, una gran mujer, una persona con un historial, 50 años de vida en los tribunales como juez, pero fracasó en esto. Lamentablemente. Y el tiempo lo va a decir. Ahora no se va a entender. Ahora no se va a entender. Ahora no se va a entender.